Hola mis Godzilla saurus radioactivos, como les va, espero que muy bien en este nuevo año, y sean bienvenidos al primer video del año. En este caso nos centraremos en un debate mesozoico, sobre, cual es el mayor saurópodo que haya existido, se que tienen en mente muchas opciones, pero la que fue centro de atención en aquel momento sobre el título del mayor saurópodo, fue el patagotitan. Pero, en realidad lo fue. Así que, si más preámbulos ponte cómodo, coge un bocadillo, que comenzamos ahora. Para empezar debemos saber, ¿quién era el patagotitán? El patagotitán, que significa titán de la Patagonia, es un género de dinosaurio saurópodo titanosauriano. Vivió a mediados del periodo cretácico, hace aproximadamente 101 millones de años, en lo que es hoy es el sur de América del Sur. Sus restos se hallaron en el centro norte de la provincia argentina del Chubut, en el centro de la Patagonia, Argentina. El hallazgo de sus restos óseos fue dado a conocer en mayo de 2014. Los investigadores afirman que sería el animal terrestre más grande de todos los tiempos. Según datos estimados, su tamaño sería de 37.2 metros de longitud y 69 toneladas de peso. Aunque las estimaciones de masa posteriores indican una masa de 55 a 57 toneladas y 31 metros de largo. Recibió su nombre en agosto de 2017. Y de por sí, muchos medios de noticias, lo asocian bajo el título del dinosaurio más grande del mundo, algo que desde mi punto de vista no es tan cierto del todo. Antes de pasar a las comparaciones, vamos a una pequeña clase de zoología. Ya que en zoología el tamaño de un animal depende la relación de su masa corporal, o sea el peso del animal en si determina su tamaño. Cuanto más grande es un animal, más pesado será. Así que otros factores como la longitud o la altura de un animal no son válidas para determinar el tamaño. Una vez aclarado esta pequeña clase, pasemos a las comparaciones. En esta imagen que ven en pantalla. Vemos algunas especies de saurópodo del Cretácico de Argentina en donde tenemos al Argentinosaurus, al Puertasaurus, Patagotitán y por último al Triadnouctus. Para empezar mencionaré los pesos de estos saurópodos. El Triadnouctus, pesaba 65 toneladas, el Patagotitán según las estimaciones mencionadas anteriormente tenía un peso de entre 55 y 57 toneladas, el Puertasaurus ha sido muy controversial debido a la gran escasez de registros fósiles de este dinosaurio, debatiendo sobre su tamaño, en 2019 Gregory S. Paul estimó que la masa de Puertasaurus estaba en el rango de tamaño de Patagotitán en 45 y 55 toneladas. En el caso del Argentinosaurus se ha estimado su peso entre 90 y 100 toneladas. Y como pueden ver las diferencias numéricas entre los pesos de estos saurópodos es muy notoria. En orden de mayor a menor primero sería el Argentinosaurus, el segundo sería el Triadnouctus. El tercero sería el Patagotitán y el cuarto sería el Puertasaurus. Con estos datos damos por concluido que el Patagotitán no es el dinosaurio más grande, como muchos medios lo anunciaban. Haciendo que el Argentinosaurus conserve su corona y trono como el dinosaurio más grande que haya existido, por ahora. Y bueno mis Godzillasaurus radioactivos, hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado, ustedes, ¿habían creído que el Patagotitán era el dinosaurio más grande del mundo? ¿O ya sabían que lo que decían los medios, era pura exageración para llamar la atención? Comenta tu respuesta por favor, no se olviden de dejar su like, suscribirse, activar la campana de notificaciones para más Dinokaiju contenido y que no se les olvide seguirme en mis redes sociales, sin nada más que decir nos vemos en la próxima. ¡Gracias!